Y ojo, ojo, estudiar, ¿sabes? Porque también hay que tener un fundamento y una... O sea, ojalá yo hubiese sido más aplicado a la hora de estudiar, ¿sabes? Real. Porque yo luego hay entornos en los que me siento y paso vergüenza de no saber por los ríos, por ejemplo. Fíjate tú qué tontería, pero a mí, por ejemplo, si me llaman a la resistencia me daría un montón de vergüenza que me preguntase por unos ríos, por ejemplo. Porque yo no he estudiado, hermano, casi. Entonces me da mucha vergüenza, ¿me entiendes? Ojalá me hubiese formado más. Así que formaros, pero luego siempre tener... Coño, pues esa parte de vosotros mismos, de apostar por vosotros y saber a lo que queréis llegar, ¿sabes? Pero todo con fundamentos y cuanto más sepas va a ser mejor, ¿sabes? O sea, el conocimiento, como dicen, ¿no? El saber no ocupar lugar, ¿no? Pero al final la teoría de, no, sacad de una carrera y vas a tener trabajo para otra vida. No me vaya a preguntar por los ríos en la 18. Borra una que vas a meter otra a la misma.